El día de hoy la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que ya se tiene un avance del 60% en el control del incendio que está teniendo lugar en Guadalcázar. Cerca de aquí también, por supuesto, las autoridades reiteran a la población que es más fácil prevenir los incendios que controlarlos. Por tal motivo, piden la colaboración de la ciudadanía. Derivado del trabajo coordinado de los brigadistas de los tres órdenes de gobierno y voluntarios de lugar, el incendio localizado en la Comunidad del Milagro, en el municipio de Guadalcázar, tiene un avance del 60% de control y un 30% de liquidación, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. La dependencia detalló que este jueves trabajarán más de 120 brigadistas con el apoyo de un helicóptero de gobierno del Estado y uno de la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto para el traslado de personal, herramienta y víveres, como para descargas de agua. Además, una onda de calor se extiende sobre entidades del noreste, oriente, occidente, sur y sureste del país, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente, se dio a conocer que la más alta temperatura registrada en las últimas 24 horas fue en Ciudad Valles de 42 grados centígrados. Para Noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Guarda.